GACETAUCAYALINA.COM PRESENTA DIÁLOGOS EN LA RED ENTREVISTAS Y OPINIONES A PERSONAJES QUE HACEN NOTICIAS GACETAUCAYALINA.COM Hoy en julio, parece que nos hemos puesto de acuerdo con el divino mejor que ayer. ¿Qué pasa? Ahora la carretera está controlada por transportes con los camiones de carga presada en los fines de semana. Lo de los peleados largos. Despejado ya no hay la lluvia torrencial y te da posibilidad de visitarnos con tranquilidad a la Maco Región Centro, especialmente a Junín. Yo quisiera invitar en esta ocasión a la Gran Lima, a través de los medios de comunicación, visítenos, que Junín lo tiene todo. Junín te da agua, Lima querida. El líquido elemento que toma la mayor parte de Lima viene de Junín. Pero si allí hay agua, también hay naturaleza. Hay folclor, hay comidas típicas, hay diversas actividades. A ver, Huancayo es la capital de la región Junín. Chupaca se encuentra a 8 kilómetros de Huancayo, es decir, a 10 a 15 minutos para llegar. Nuestra danza emblemática, los chapis, patrimonio cultural de la nación, que lo vemos ahí, erguido, con una vestimenta y un disfraz imponente. Chupaca es un nuevo destino turístico, una provincia bastante joven, 20 años de vida provincial, que ofrece lo más agradable y lo más preciado del Valle del Matar. Somos una provincia que está viendo el Valle del Matar. Para esta festividad de las fiestas patrias, tenemos una cantidad de programas especiales. El día 23 de julio tenemos el primer concurso de bandas escolares, bandas de música escolares. Los demás días, 24, 25 para adelante, tenemos la feria gastronómica y la exposición del pan de Chupaca y el lechón, que está también aquí exponiéndose en esta gran feria. Es uno de los platos emblemáticos más importantes de nuestra provincia. Ahora vivimos en completa paz, en completa tranquilidad. Tenemos grandes recursos, cataratas muy importantes, ríos grandes como el Perené, el Tambo, el N. Tenemos comunidades achiátricas donde ustedes pueden tener un turismo vivencial. Tenemos turismo de aventura. Es decir, tenemos una serie de recursos naturales que nos permiten mostrar a cada uno de ustedes. Vengan a Satipo, vengan a Río Negro, a Mazamari, que dentro de muy poco estará funcionando ya el aeropuerto que nos permitirá que ustedes puedan llegar en solo 30 minutos a la provincia de Satipo. San Luis de Chualo es un distrito de la selva central de la provincia de Chanchamayo, a 22 kilómetros. Un distrito eminentemente rural, capitalero, también parte de cítricos. Pero para nosotros la alegría más grande que tenemos en nuestro distrito y en selva central y en Perú, digamos, es que los premios de café a nivel mundial es de Chanchamayo, de la región Junín y del Perú. Debo agradecer a las empresas privadas con quienes estamos trabajando de la mano para fomentar el turismo, para incentivar que turistas visiten Chanchamayo y San Luis de Chualo. Tal es el caso de la empresa de Chanchamayo, Highland Coffee, por ejemplo, trabajando dentro de la provincia de San Luis de Chualo, promocionando el turismo tal es el cual. En esta semana, del 7 al 11 de agosto, se está realizando el primer subasta internacional del café, para lo cual hago la invitación al pueblo, al público limeño para que visiten San Luis de Chualo. Solo para invitarles que vengan a disfrutar del sol, las aguas de Chanchamayo, del café, la gastronomía, imagínense un asado de Samaño, una carne típica de allá de la zona, con su aquisito, su limoncito, su yukita. Imagínense, hay mucho para disfrutar. Nuestras comunidades nativas, tenemos danzas para que puedan disfrutar allá con los hermanos nativos. Igualmente, tenemos una fusión gastronómica. Tenemos allá la colonia italiana, tenemos la colonia austro-alemana, la colonia chino, es por eso que hasta nuestro alcalde es chino, coreano es. Entonces, vengan, disfruten de Chanchamayo, disfruten de toda esa belleza, disfruten de la región Junín. Mira, tenemos Sierra y Selva, es una región con tanta riqueza que tenemos, y hemos traído aquí uno de los cafés más caros del mundo. Ese café que cuesta 1.400 dólares el kilo de café, 140 dólares, solamente 100 gramos, pueden encontrarlo ahí en el stand de Chanchamayo Highland Coffee. Y todo eso se está produciendo dentro del Parque Nacional del Café. Ahí donde la cooperativa Covchiri ha ganado la medalla de plata, ahí está el Parque Nacional del Café, compuesto por 40.000 hectáreas, donde habitan 6.000 familias cafetaleras. Señores, del 7 al 10 de agosto se viene la subasta internacional de finos cafés, grano de oro 2015. Vienen empresarios desde Abu Dhabi, Dubái, vienen empresarios desde todos los Emiratos Árabes, también de Europa, de los países nórdicos, de Estados Unidos, y vengan a disfrutar ustedes de ese café. ¿Por qué? Lamentablemente nuestro país consume solamente menos de medio kilo de café, mientras que Noruega consume más de 12 kilos de café año por habitante. Imagínense, ese consumo per cápita es totalmente elevadísimo. Y nosotros tenemos que aprender a tomar café. Miran cuántas medallas se trae al Perú, y nosotros no estamos consumiendo café. Estamos consumiendo ese café, esos descartes, ese café de las obras, de las exportaciones, eso se está consumiendo en nuestro país. Nosotros somos productores de finos cafés, y debemos consumir esos cafés de exportación, señores. Señores, bienvenidos a Chanchamayo, les esperamos allá con los brazos abiertos. Muchas gracias. El Internet es un medio donde la social media marketing se distribuye en toda su extensión. Y la herramienta principal es un video de alta definición y fotografía en buena calidad. Esto ayuda a que su empresa, institución o negocio se muestre al mundo. Ofrecemos videos institucionales, comerciales, documentales. Producimos y editamos todo el material, añadiendole en POTS producción toda información que requiera la edición, colocución profesional y música digitalizada. Agregamos logos, subtítulos, banners y eslogans. Fotografías y diseños gráficos. Le brindamos fotografía en alta calidad, retoques fotográficos. Lo esperamos a usted, que es una persona de éxito y nos convertiremos en su aliado estratégico. Somos profesionales en difundir su imagen al mundo. Somos creatividad virtual. Gaceta Ucayalina, el primer portal de noticias de la región Ucayali. Vívelas a cada momento y cada instante. Siempre actualizadas. www.gacetaucayalina.com Los valientes emponchados del Brunas. Patrimonio cultural de la provincia de Chupaca. 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 La gastronomía. Hola, gracias. Todos los partidos turísticos de la región central del país. Muy bien, muy bien, mamita. Porque el sabor adicional de lo que la carne de Chancho tiene, pero tiene un saborcito, ¿eh, Mario? Es la hierba. Hierba, ahí tenemos la muña, tenemos el cebolla. Ah, le hace la... Abajo. O sea, el enojo y... Ah. No creo. ¡Cos, cuchuco! ¡Cos, cuchuco! Señores de Gaceta Ucayalina, Yalos en la Red, nos encontramos acá con el gobernador de Junín, el señor Ángel Chupaico, en lo cual vamos a conversar un poco qué cosa es Junín. Junín, qué cosa expectativa tiene al mundo, este gobernador. Ucayali, un saludo cordial, lo saluda un amigo de ustedes, Ángel Unchupaico Canchumani. Hemos venido a Lima, en la Semana Santa lo hicimos también, pero hubo un huaico y la carretera central se cortó por una semana y no llegaron turistas. Pero ya logramos retirar ese huaico, ahora es verano en Sierra, por eso hemos venido a presentar toda la riqueza de Junín, Sierra y Selva. Junín es una región que tiene la unión de selva y sierra y tenemos comunidades nativas y como también tenemos atuendos y formato idiosincrasia de sierra. Señor gobernador, justamente yo estoy siguiendo algo de sus caminos, la vez pasada vinieron ustedes en una caravana de moto, acá hacia el Congreso, para festejar lo que es la paz, un mensaje de paz, y el desarrollo de la Junín. Sí, nos hemos organizado los alcaldes, los líderes, es que cuando el país le afecta la violencia, cuando la contradicción es maligna, y no hay paz, no hay desarrollo, y creo que alguien tiene que levantar la bandera de la paz, donde hay paz hay armonía, hay seguridad y hay desarrollo, pero si no hay paz y no hay tranquilidad, el desarrollo también tiene merma, por ello pensando en eso hicimos una, nos venimos de Huancayo, de Selva Central, paseo en una travesía en motocicleta hasta Lima, levantando la bandera de la paz, y el mensaje era Perú quiere paz, sinónimo Perú quiere desarrollo, Perú quiere desarrollo. Así, dígame usted, ahí hemos estado viendo en su presentación, hay muchas expectativas al turismo, ¿qué me puede decir al respecto, señor Bernabar? El turismo, la industria sin chimenea, especialmente prodigiosos los que tienen selva, pero vendernos el producto entre nosotros, ya es la misma, la figura hay que salir de casa, y una forma de salir de casa es venir a la Gran Lima, y algún día ir a vender la marca, producto peruano, marca Junín, al extranjero, a otros países. Así es. Por ello, estoy acá con mis participantes que hacen desarrollo de Junín en Sierra y Selva, productores agropecuarios, con ellos nos hemos venido para decirle a la Gran Lima, visiten a Junín, lleguen a Junín, Junín lo tiene todo, es el mensaje, y acá cito no más, porque debes saber que... Esa para la vida aquí cito no más, está buena, ¿no? Sí, sí, sí. Es que, la pura verdad, Lima está pegado con Junín. Claro, sí. El problema no más era la carretera, ahora que ya no hay huaico, vamos al centro. Yo creo que estamos cerrando un poco el circuito, para reemplazar un poco estas situaciones difíciles, con lo que es la vía aérea, ¿no? Tenemos Jauja, tenemos ahora Junín, que es el directo de Zatipo. Que se está viniendo. ¿Qué no puede ser el producto? Efectivamente. Se ha logrado por gestión que existan más vuelos de Jauja, Lima, viceversa, para llegar a la sierra. Pero hace una semana se ha concordado con el gobierno central que exista vuelo hacia Mazamari. Mazamari es un distrito de Zatipo. Así es. Entonces, si en Mazamari hay vuelos, uno ya puede llegar a Selva Central en vuelo directo en 30 minutos, ya estarían en Selva Central. Así es, ¿no? Ahora, dígame usted, yo creo que usted, dentro de todo, estamos hablando de los países extranjeros, estamos cerca de Brasil, y hay un gran proyecto de poder si podemos jalar la vía férrea de Mato Grosso, Acre, Rondoña, para lo que es Atalaya, Junín, y pueda venir acá al centro de Alcayao. Tiene toda la razón. A eso lo estamos llamando la interoceánica ferroviaria. Estoy hablando con los presidentes regionales. Nos hemos reunido hoy en este momento me voy a otra reunión de presidentes regionales. El Estado le ha puesto mirada a juntar Brasil con Perú hacia el Océano Pacífico. Pero el punto estratégico, agarra a Ucayali, pasa a Junín, llega a Lima. Así es. Y estamos hermanados con este proyecto, o megaproyecto, y hay que impulsarlo. Así que, de mi parte, cuenten con todo el compromiso de ayudar de que la interoceánica ferroviaria Brasil-Perú sea por Ucayali, Junín y llegar a Lima. Muchas gracias, señor presidente, o señor gobernador. Les deseo los mejores éxitos y que todo esto se logre por el desarrollo. Saludos, hermano de Selva. Que Dios lo bendiga. Visiten a Junín prontito, lo más antes posible. Gracias. Gaceta Ucayalina, el primer portal de noticias de la región Ucayali. Vívelas a cada momento y cada instante. Siempre actualizadas. www.gacetaucayalina.com El Internet es un medio donde la social media marketing se distribuye en toda su extensión. Y la herramienta principal es un video de alta definición y fotografía en buena calidad. Esto ayuda a que su empresa institución o negocio se muestre al mundo. Ofrecemos videos institucionales, comerciales, documentales. Producimos y editamos todo el material, añadiendole en POTS producción toda información que requiera la edición, colocución profesional y música digitalizada. Agregamos logos, subtítulos, banners y slogans. Fotografías y diseños gráficos. Le brindamos fotografía en alta calidad, retoques fotográficos. Lo esperamos a usted, que es una persona de éxito y nos convertiremos en su aliado estratégico. Somos profesionales en difundir su imagen al mundo. Somos creatividad virtual. señores de Gaceto Cañalina, diálogos en la red, seguimos en este viaje por la región Junín. En esta oportunidad nos encontramos con el director de turismo de la región Junín, con el señor... Michelle Antignani. Michelle, ¿qué me puedes contar? Vemos que Junín es una diversidad en lo que son para el turismo. Mira, yo he dicho y sigo afirmando con toda seguridad que la región que tiene la más variada oferta es Junín. Te hago un ejemplo. El Cusco, indudablemente, es un destino turístico consolidado, pero para... solamente para A, B y, por supuesto, el turismo receptivo que es un gran potencial, que es una gran... es además un gran ingreso para el país. Pero Junín tiene una gran ventaja. Tiene oferta turística para A, para B, para C, para D y para E. Eso es lo interesante. Es una región que lo tiene absolutamente todo. Por eso que hoy día estamos aquí para decirles que la mejor opción para pasar fiestas patrias se llama Junín. ¿Por qué? Porque Junín, además, es un destino festivo que realmente... no es solamente porque lo dicen algunos conferencistas que han hecho algunas investigaciones y han calificado al Valle del Mantaro como el lugar más feliz del Perú. Y no es casual. Es una cuestión de idiosincrasia, es una cuestión de ubicación geográfica, es una cuestión de biodiversidad, es una cuestión de cultura viva, es una cuestión de tener una cosmovisión andina muy clara y una tradición que está impregnada y que está metida dentro, en lo más interior de las personas que vivimos en ese lugar, que radicamos en ese lugar, que hemos nacido en ese lugar. Y hoy día aquí en Lima queremos mostrarles a ustedes lo maravilloso, lo espectacular, aquí está nuestra laguna de Paca, ahí está el indio dormido que al pie de esta laguna se quedó a descansar y dio lugar a toda una serie de leyendas y historietas y historias que están entremezcladas con la realidad y con la fantasía pero que sin embargo ha dado origen a todo un elemento que se llama fiesta. Junín los invita, los espera este feriado largo con alegría, fiesta, gastronomía, cultura viva, biodiversidad y todo lo que ustedes puedan querer. Junín lo tiene. Michelle, yo más o menos te conozco un buen tiempo, hemos venido conversando en muchos temas de lo que es el turismo y yo te felicito ante toda tu actividad porque veo que no solamente promocionas en la región, la capital de la región. Si no sales a caminar en los diferentes distritos, provincias, a motivar a la gente a que sea con mucha identificación orgulloso de la región. ¿Qué planes tienes para un mejor desarrollo del turismo? Mira, yo el mes de agosto espero presentar al país, a la región un plan estratégico que ahorita no tenemos. Este sector ha sido muy descuidado en los últimos 10 años, pero este gobernador que está ahorita ha apostado y sigue apostando por el turismo y me ha invitado a trabajar con él porque yo no soy de su partido y entonces yo he visto que la única forma de dinamizar el turismo es involucrar a los alcaldes distritales, provinciales, que entiendan que la actividad turística es la actividad que mejor promueve el emprendimiento, las iniciativas. Por ejemplo, como esta iniciativa, mi hermano, mira aquí, acá tienes un, a Edgar, lo tienes acá, un panadero artesanal que ha venido a representar una gran provincia, Jauja, aquí está, representada por su hermosa y maravillosa laguna, pero eso es lo que a nosotros nos motiva, nos emociona, esa identificación con lo nuestro, con rescatar lo que tenemos, con buscar de utilizar de la mejor manera nuestros recursos y darle un valor agregado, como lo que tú estás viendo, y el turismo favorece justamente estas cosas, porque ofrecerle a un turista un pan, bueno, un pan lo consigues en cualquier bodega, pero ofrecerle un mollete como este, hermano, por favor, de quinoa, ofrecerles un pan de huevo, un lulutanta, por favor, es toda una historia, es todo, no, además, es un contenido, no solamente de decir que es un pan, tiene un contenido de historia, de cultura, de conocimiento, y yo felicito esta iniciativa, cosas así son las que nos motivan a estar hoy día aquí en este lugar de Lima e invitar a nuestros hermanos del país de Lima a que en estas fiestas patrias escojan a Junín como mejor destino festivo para festejar la fiesta de la patria, la fiesta de la unidad, la fiesta del querernos e identificarnos como peruanos y no hay mejor lugar que Junín para hacer ese festejo. El internet es un medio donde la social media marketing se distribuye en toda su extensión y la herramienta principal es un video de alta definición y fotografía en buena calidad. Esto ayuda a que su empresa, institución o negocio se muestre al mundo. Ofrecemos videos institucionales, comerciales, documentales. Producimos y editamos todo el material añadiendole en POTS producción toda información que requiera la edición, colocución profesional y música digitalizada. Agregamos logos, subtítulos, banners y eslogans, fotografías y diseños gráficos. Le brindamos fotografía en alta calidad, retoques fotográficos. Lo esperamos a usted que es una persona de éxito y nos convertiremos en su aliado estratégico. Somos profesionales en difundir su imagen al mundo. Somos creatividad virtual. Gaceta Ucayalina, el primer portal de noticias de la región Ucayali. Vívelas a cada momento y cada instante. Siempre actualizadas. www.gaceta ucayalina.com Bien, amigos de Diálogos en la red de Gaceta Ucayalina, estamos de regreso después de corte comercial y llegamos a Huancayo en esta presentación de la región Junín. Estamos con el señor Sergio Porras Sergio Porras es dueño del negocio Cuchiporras Cuchiporras Esa cuenta a porrazos. Ah, sí. Dime, cuéntame un poco qué cosas vienes ofreciendo acá. Mira, como usted ve, estamos ofreciendo la famosa caja china y el chancho al palo y nomando nuestra gastronomía en nuestro querido Perú. Ajá. ¿Qué estás ofreciendo acá? Bueno, ahorita tenemos el porcino es costillares de cerdo y la caja china ya que se nos agotó. ¿Esta es la caja china? Sí, la caja china. Estamos aprovechando el calor y el calor de la brasa ganando para no utilizar la leña. Ya, bien, bien. ¿Y tú qué tipo de carbón utilizas acá? Bueno, la verdad, mira, soy franco y sincero, antes usaba el garrobo, sabe que ahora el garrobo que ya creo que han cortado, no hay. Estamos usando el famoso y sihuaco que viene de la selva, el carbón de selva. Ajá, qué bien, qué bien. Ahora, dime, en Huancayo cómo te ubican a ti. Bueno, en Huancayo estamos en las ferias, ahí en las ferias dominicales, en las ferias gastronómicas que tenemos en Huancayo, en Junín. Acá, acá en Lima también estamos en la feria, ahora actualmente estamos en Gamarra, que mañana empieza, tenemos un mes de trabajo en Gamarra y Sucre y que nos ha invitado de acá de Lima a participar. Y aquí siempre para de feria en feria, porque es un local propio. acá en Lima estamos haciendo un servicio de gaitering, estamos haciendo, como ustedes, nos piden bautizos, matrimonios, a nivel nacional estamos viajando así. Señores, de Gaceto y Cayalina, diálogos en la red, seguimos todavía en Huancayo, Huancayo, es la capital folclórica, decimos así. Así es. Es la gran alegría. Sí. Pero huancayno. Jaugino, jaugino, jaugino. ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Edder Valdión Montalvo. Edgar, cuéntanos, veo acá una variedad de panes, ¿qué cosa puede decirnos al turista, a la gente de afuera que quiere conocer más lo que tú produces? Primero, mandarles un saludo cordial a todos los señores turistas nacionales e internacionales que en este feriado de fiestas patrias que son largas, les invito a visitar Jauja porque así como Jauja tiene sus lugares turísticos como su laguna de Paca, la ciudadela de Tunanmarca, también tenemos las iglesias de San Cristo Pobre, la catedral de Jauja y muchos otros lugares más que pueden poder hacer un recorrido, también tenemos las piscigranjas del distrito de Molinos. Y ustedes tienen también una gran minería del mejor mármol en el mundo. También, claro, eso, sí es. Mira, ahora, con lo que respecta a mi producción o a mi rubro, les invito también a toda la gente que nos va a visitar el Valle del Mantaro y, en preferencia, a Jauja pasar a comprar y degustar sus dulcecitos jaujinos y los ricos panes. En esta oportunidad nosotros hemos traído acá a mostrar al público consumidor, al público turista, para que puedan pasar por Jauja, hacer un alto y llevarse sus pancitos. Tengo el pan de huevo, conocido como el lulutanta, el mollete, tengo el pan de semita, el pan de trigo, y también estamos trabajando con innovación de... Ay, esas son las tantahuahuas, las tantahuahuas y también estamos haciendo unas pequeñas innovaciones trabajando con productos agregados. Tarma es la perla de los Andes. La bella perla de los Andes. Estamos con... María Girón, encargada de la oficina de turismo de la provincia de Tarma. Turismo, turismo, turismo es algo bello, algo que lamentablemente tenemos mucho por demostrar al fondo. Estamos también en muchas veces, yo tengo un proyecto de lo que se llama El Perú que no conoces, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tantos lugares que faltan promocionar. Cuéntame un poco de Tarma. Claro, Tarma es uno de los parajes más hermosos que tiene nuestra sierra central. Tarma está caracterizada por su naturaleza, por la belleza de sus flores, sobre todo desde agosto hasta noviembre, ¿no? Y, bueno, también por el deportes de aventura, ¿no? En Tarma se practica mucho la espeleología, el rapel y también el downhill, ¿no? Que es... Tenemos uno de los campeonatos a nivel mundial que es conocidísimo y, bueno, en realidad, Tarma te ofrece muchas rutas. Tenemos el Circuito Valle de las Flores que incluye uno de los íconos turísticos que tiene Tarma que es la Gruta de Huagapo, el Señor de Muruguay y también San Pedro de Cajas, San Pedro conocido como la capital artesanal del Perú, ¿no? La provincia de Tarma, ¿cuántos distritos tiene? Nueve distritos, tiene nueve distritos, sí, y, bueno, en realidad el distrito, pues, Banderas es el distrito de Tarma, pero, bueno, Palcamayo, San Pedro de Cajas, todos tienen una característica en particular, Por ejemplo, en la Unión Leticia, ¿no? Donde está la cementera de Cemento Andino, ¿no? Juan Cayo con el señor Faustino Maldonado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué gusta de conocerte? De igual manera. Veo que tú eres un artesano, cuéntanos un poco qué es lo que estás ofreciendo en esta feria. Bueno, nosotros hemos venido a ofrecer a esta feria las bolsas en diferentes tamaños, colores, también tenemos los tejidos, ahí está, en dos caras, un color por aquí y otro color por aquí, estos están hechos en cuatro pedales, todas estas cubricamas son de dos plazas, plaza y media y dos plazas y media, 15 ahí. Cubricamas. cubricamas. Mira, qué bonitos, qué bonita cubricamas que tiene usted acá, mucha creatividad. Guairuro. ¿No? Este guairuro, es muy elegante. Todas las cubricamas en diferentes diseños. Oye, ¿cómo nació esto? Porque acá, mire, vamos a leer acá. Tengo acá una tarjeta que me dio este hostino, dice, no me desprendo de la mano de mi abuelo ni suelto la de mi nieto, porque de aquel que aprendí, a este le enseñaré. Estamos con la señorita. Ángela. Ángela, ¿qué? Alba. Ángela, dime, ¿qué cosa desarrollas tú? Nosotros vamos a venir a presentar lo que son licores de chanchamayo, el vino de camu camu, que es un vino que es bueno para el colesterol, los triglicerios y también lo que presentamos es la crema de coco, la cremita de coco y también la crema de cacao. También tenemos lo que es licores de puras frutas que son de chanchamayo. Estamos en chanchamayo, en la avenida Pecheira, nos pueden encontrar ahí y también preparamos lo que son cervezas artesanales. Llegamos a Satipo, a Río Negro. Río Negro, productor de café, de frutas, de cítricas y muchos productos más. ¿Estamos con el señor? Emertauma. Emertauma. Emertauma, cuéntanos un poco, ¿qué cosa estamos sobreciendo? Acá estamos viendo una variedad de cafés. Sí, bueno, nosotros como cooperativa hemos traído una gama de productos, empezando por la línea de cafés, que tenemos en tema de cafés tres variedades, tres tipos distintos, tres calidades distintas. El café, este es un café de un poco menos calidad, un café de 80 puntos más o menos en taza, estos 83 y estos 85 puntos en taza. Cafés variados. Cuéntanos un poco, ¿cómo es eso de 83, 82, no se ven de taza? A ver, este es un café, por ejemplo, medio de 83 puntos en taza. Es un café ya especial, que tiene una combinación de caturra y un poco de pache. En cambio, esto es un café ya mucho más calidad, mucho más, tiene mucho más cuerpo, mucho más chidez, mucho más aroma, es una combinación entre un café geisha y un caturra. Son combinaciones que se ha hecho para poder tener en taza. ¿Son los valores que le dan? Valores, sí. ¿En taza? En taza, es un café catado, es un café orgánico, natural, producido a finca más de 1800 metros de altura. Claro. Explícanos un poco de tu producción de café. Claro, mira, nosotros somos de la empresa Forest Union, ya, nosotros somos una empresa que trabaja bajo el marco de la empresa social. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajamos tanto en beneficio de nosotros los fundadores que somos jóvenes y en beneficio de nuestra sociedad y del medio ambiente. Ahora, con tal finalidad hemos sacado este café que es de la marca Eroti, Eroti que significa loro en lengua acháninka, ya, y bosque sagrado por el trabajo que nosotros hacemos de reforestación. Es decir, por cada café que nosotros vendemos, un porcentaje de las ventas está orientada netamente a programas de reforestación en suelos deforestados de la Amazonía. Les invito para que visiten la selva central que es satipo, que tenemos bastante diversidades de sitios, cataratas, recreos, nuestras artesanías y esperamos que nos visite pronto ahí en la selva central que está de Lima a satipo en ocho horas nomás. Gracias. Bien, señores de Gaceto Cayalina, con esto terminamos nuestro recorrido, todavía tenemos un punto que recorrer, tenemos que llegar a la información turística que nos están esperando para hacerles conocer un poco más la diversidad de esta región con Junín. Ya los en la red estamos en la parte final de este recorrido de este evento Junín, Región Festiva. Feliz 28 de Julio. Estamos con la señorita Hanny Quispelegre. Hanny, ¿qué cosas estamos promocionando acá en este stand? Muy buenas tardes a todos, a usted muchas gracias por la entrevista. Estamos dando la información ya que se nos acerca Fiestas Patrias, dando información a todo el público asistente para que nos pueda visitar Satipo, Río Negro y sus distritos ya que contamos con diferentes paquetes turísticos para que nos puedan conocer de repente la Cátedra de Somontonari, la Piscina Natural de Betania, de repente para que nos pueda conocer los diferentes atractivos que tenemos tanto como distrito y tanto como provincia de Satipo. Dime, uno cuando viaja de Chanchamayo a Satipo, uno entra primero antes de llegar a Satipo a Río Negro. En Río Negro me llamó la atención, la función que tiene en el parque de la Plaza de Armas, las dos culturas de Sierra y Selva. Claro, tenemos el distintivo que es nuestro sombrerito que está dividido en una parte que es la parte andina porque tenemos la mayoría de población que viene o que está centrada en Río Negro y yo sé que en toda la provincia es de la parte andina. por ello en una parte del sombrerito está la parte andina y la otra parte está Ayáninka con la coronita, lo distintivo de nuestra cultura Ayáninka. ¿Y tú dentro de la provincia de ese tipo de dónde eres? Yo soy del centro poblado de Río Charialto, jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Río Negro y yo nací y crecí allí. Cuéntame un poco de comunidad ¿qué cosas tienes ahí para ofrecer al turista? Justo estamos tratando de armar un paquete que lo queremos iniciar. Tenemos unas cuevitas en el centro poblado de Nueva Italia. También contamos con una laguna artificial en la comunidad nativa de San Jacinto de Chaoriato. Tenemos unos búngalos también donde los visitantes se pueden quedar allí. Tenemos todo un recorrido amplio, bonito que lo estamos tratando de incentivar gracias a estas ferias turísticas a las cuales estamos asistiendo. Sí, acá tengo de ese tipo las diferentes sitios turísticos que nos pueden conocer. Ese tipo está dividido por sus distritos los cuales son ocho. Entonces tenemos muchos los invitamos más bien de repente a usted a su público televidente que nos pueda visitar nos pueda conocer nosotros gustosos de recibir tanto en el distrito y en la provincia. Yo creo que ese tipo tiene diversidad de cosas tanto culturales, étnicos, ancestrales como lo que son paisajistas, ¿verdad? Claro, muy lindo. Lo bueno que tanto Junín contamos con una sierra y con una selva que está todo el año para que los visitantes nos puedan ir, visitarnos, conocer cómo estamos trabajando en el tema de turismo y también conocer las etnias que es lo que debemos cultivar nosotros. Es muy gustoso de recibirlos nosotros asistiendo ahora y así sucesivamente vamos a ir asistiendo a todas las ferias que haya para que el público pueda conocer tanto Satipo, Río Negro, sus distritos y ellos encantados yo sé de visitarnos y nosotros como municipalidad o como pobladores dentro del distrito gustosos de recibir a todos nuestros turistas. Bien, amigos de Gaceta Ucayalina Diálogos en la Red ya tienen la invitación dada y con esto terminamos nuestro recorrido y será hasta el próximo programa. Gracias. Gaceta Ucayalina.com presentó Diálogos en la Red Gaceta Ucayalina Gaceta Ucayalina de la Red Gaceta Ucayalina de la Red